Ayer en el barrio El Pozón, en Cartagena, hoy, aquí en Aracataca, Magdalena, hemos dado inicio a dos programas fundamentales del gobierno nacional que se prometieron en campaña electoral, se debatieron allí, se defendieron, que hoy hacen parte del programa de gobierno y que seguramente serán transcritos ya en una manera muchísimo más concreta como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo. En El Pozón hablamos del mejoramiento de viviendas, que es un cambio real de la política de vivienda en Colombia centrado en las últimas décadas en trasladar recursos públicos a empresarios que construyen en escala soluciones de vivienda generalmente urbanas y en multifamiliares, vivienda nueva, pero que precisamente por esa enorme transferencia de recursos había quedado un vacío y es que la mayor parte del déficit de vivienda en Colombia no tiene que ver con la vivienda nueva sino con el mejoramiento de la vivienda existente, que en el caso del estrato 1 o 2 de las capas más excluidas de la población colombiana prácticamente conducen a una indignidad cotidiana de la vida, a prácticamente subsistir en medio del desespero que ni siquiera el entorno hogareño puede remediar, porque la casa, el hogar, no garantiza las mínimas condiciones de satisfacción de la vida humana, un hogar que queda sumido muchas veces, la madre sola con los niños, dos, tres, cuatro, a veces en un cuarto a medio caer con tablas, con tejas que enferman. Allí queremos incidir en una cuantía de 100 mil familias por año que costaría un billón de pesos al año modificando la política de vivienda que ya fluiría no hacia el gran empresario en primer lugar sino hacia el albañil del barrio y hacia la familia que teniendo una casa, poseyéndola, no puede vivir bien porque la casa literalmente se cae. Ahora vamos a iniciar otro programa que tiene mucha más experiencia porque no es un invento nuestro, es una de las grandes corrientes mundiales alrededor de los sistemas de salud. La mayoría de los países lo tienen, la mayoría de los países desarrollados, lo han desfortalecido, no lo han dejado acabar. Es un sistema de salud público, no es privado. Es un sistema de salud que no construye negocios, sino que se basa en el principio del derecho universal, el derecho a la salud. Es un programa de salud que no mira la persona como un potencial cliente del mercado de la salud, sino como persona. Que no clasifica a los seres humanos en si tienes dinero o no lo tienes, en si eres blanco o eres negro, en si naciste en un lugar privilegiado por azar del destino, o si naciste en un lugar de la exclusión. Que no te divide y no te transforma de persona en cliente. No es un sujeto del negocio, no es un sujeto del negocio, sino un sujeto del derecho, que es diferente. ¿En qué consiste este programa que practicamos durante cuatro años, más de 12 años en la ciudad de Bogotá? Que algunos alcaldes, algunos gobernadores han intentado implementar en otras partes del país. Experiencias que han dado sus resultados siempre positivos. Miren que hoy la prensa decía, con sorpresa, volvió a morir un niño por desnutrición en Bogotá. Después de años en que no moría ninguno. ¿Por qué Bogotá así y por qué la Guajira, en cambio, nos da otro resultado completamente diferente? ¿Por qué en el Caribe las estadísticas son completamente diferentes? Porque esa diferenciación regional que hace que la probabilidad para morir en una mujer cuando se embaraza, la probabilidad de morir de un niño menor de un año es muchísimo más alta en tal departamento que en tal otro. Y tiene que ver precisamente con que tenemos un sistema de salud, la ley 100, que se basa casi que exclusivamente en hacer negocios. Cuando la salud es un mercado, como todo mercado, el de las camisas, el de los pantalones, pues es una oferta y es una demanda y es un precio. El mercado siempre tiene un precio, el bien que se ofrece tiene un precio. Y quien lo demanda, si tiene con qué pagarlo, lo compra, pero si no tiene con qué pagarlo, simplemente no lo compra. Cuando la salud se transforma en un mercado, entonces tiene un precio. Hay una oferta de servicios, máquinas, tecnología, especialistas, unos mejores que otros, servicios de alta gama. Si imitamos, por ejemplo, el modelo norteamericano, pero si no compraste la póliza, si tu plan de seguro privado no te permite ese tipo de servicios, si no tienes con qué pagarlos, como en cualquier mercado, no lo tienes. La gran diferencia entre una camisa y un servicio de salud, es que te puedes aguantar no tener la camisa o comprarte una de menor calidad, a veces hasta mejor que la que más precio tiene, pero en cambio en el servicio de salud no puedes hacer eso. Si no lo compras, si no lo compras, te mueres. Por eso la salud no puede ser un mercado. Puede que haya mercados alrededor de la salud, las medicinas, por ejemplo, pero el eje central, fundamental de un sistema de salud, no puede girar alrededor de un negocio. Discusión que desde la ley 100, porque yo voté en contra, viene presentándose a lo largo y ancho del país. Los defensores del negocio, a veces pagados por los negociantes, en prensa, en los medios públicos, en el Congreso de la República, en la sociedad, defienden el modelo e incluso nos dicen que es de los mejores del mundo. Y mucha gente cree que como tiene un carnet de una EPS, que se han repartido por millones y llegan a cubrir más del 90% de la población, unos del régimen contributivo, otros del régimen subsidiado, el ciudadano a veces no distingue qué es lo uno, qué es lo otro. Se cree entonces que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Yo tengo unas estadísticas por ahí, pero no me las trajeron. A ver si hay mis papeles con los datos. Que se quedaron debajo del aguacero y entonces iban desapareciendo, pero hay unos datos que son claves. Para saber si eso que nos están diciendo es en realidad la demostración de que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y solo hay que ver las estadísticas de los indicadores mundiales por los cuales se determina si un sistema de salud es eficaz o no. Hay unos, son poquitos, son tasas de mortalidad. Y ahora nos podemos comparar con otros países, con los más ricos, con los de nuestro medio y ver si nosotros estamos bien en salud, si hemos avanzado, si estamos estancados o si nuestro sistema de salud actualmente existente no funciona bien. Y sobre todo no funciona bien para la población que no tiene recursos en Colombia. Voy a poner un ejemplo. Hay un indicador de esos. Mortalidad por cáncer de mama. Eso significa una enfermedad exclusivamente, casi exclusivamente de la mujer. Una enfermedad de la mujer. ¿Qué pasa con la mortalidad por cáncer de mama en Colombia? De acuerdo con la OCDE, a la cual pertenecemos, una asociación de países, la mayoría desarrollados, con un grupo de países no desarrollados, la tasa de mortalidad de cáncer por mama en Colombia ocupa el 28 puesto entre 48 países. Con una tasa del 20.2. ¿Por qué? Porque cuando se detecta el primer síntoma de cáncer, la mujer solo tiene en promedio el primer tratamiento 106 días después. En promedio. ¿Qué pasa si uno tiene cáncer y solo tres meses después le dicen, oye, vaya, tenga la cita? Pues que muchas mujeres mueren antes del primer tratamiento. La tasa de mortalidad por mama, de cáncer por mama, es alta en Colombia, no porque las mujeres se enfermen más que en otros lugares del mundo, sino porque no son atendidas como en otros lugares del mundo, cuando podrían salvarse si la atención fuera rápida. Supermercado Dinastía, granos y abarrotes al por mayor y al de tal, confitería en las mejores marcas nacionales e importadas. Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329 A06, teléfono 335-9389, Supermercado Dinastía. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.